Sí, sí, te veo sorpresas. Hay una alumna que yo lo sé, con experiencia personal, que ella era la más ordenada. Ah, pensé que ibas a decir desordenada. Yo sé que es desordenada. Muy buena nota. Benny Milton, ¿estoy en la verdad o no? ¡No! Lamentablemente no estás en la verdad. Era desordenada. Si no fuera porque hacía atletismo, en séptimo básico me hubieran echado del colegio. Tengo que decirlo porque me portaba mal, me escapaba de clases. Pero, bueno, hoy día no venimos a hablar de mí. Lamentablemente venimos a hacer una denuncia. Porque a nosotros nos acercó un grupo de profesores porque querían revelar la verdad de un alumno. La verdad de un personaje. Dentro de sus apodos estaba Bastilón. Participó como el primer Judas de su colegio. Fue presidente del centro de alumnos. ¿Quién fue ese? Participó en todas las actividades que se hacían. Y lo más importante, yo quiero saber quién es su deseo frustrado, la Javi. ¿Quién cree que es el personaje entre el que me estoy refiriendo? ¿Quién será? ¿Quién será acá, camarita? Por supuesto, estamos, estamos, Ginito Costa en tu colegio con el tronco. Salgo celado y le traemos la manzana. Salgo celado. Un saludo a Gino, un saludo a todos en el estudio y un saludo a los profesores del país. Queremos saber todo de Gino. ¿Cómo era? Miren, miren, Ginito. Todos tus profesores acá se reunieron para estar contigo, por supuesto. Gino, el profesor de la cabrera, la cabrera. Todos eran tus profes, por Gino. Y me han contado cosas que yo todavía no sé si se puede saber en televisión. Que se tienen una papilla chica. Y la cabrera, la cabrera, la cabrera. Queremos saber la verdad. ¿La verdad? ¿Toda la verdad? Toda. Extraordinario, completísimo. Siempre en toda la de eventos. el primer juda de la semana buena juda bailarín de todo cuéntame una cosa es verdad que era bueno pasar la cimarra a veces no tanto pero si era yo creo que los profesores que lo conocen mucho pueden contar esa parte pero Gino no fue premio Santo Domingo de Humano o sea completísimo es el premio al alumno que representa el perfil del colegio grande Gino ya no existe ese premio ya no existe Gino un ídolo ¿con qué ramo ¿con qué ramo se peinaba Gino? humanista historia lenguaje en esa línea consejo de curso profesor de historia ¿usted me enseñó todo lo que él sabe? hicimos lo posible hicimos lo posible ¿de qué profe estaba enamorado? Gino ¿qué te parece esta sorpresa? maravilloso le agradezco a todos mira ahí veo a la Marcela de Ramón mi profe de lenguaje veo a Fernando Araya que sufría porque era mi profe matemática está también todo mira de arte química ¿dónde está Fernando Araya? Fernando Araya mira Fernando Araya era mi profe matemático oiga ¿verdad que Gino sufría con usted? sí gran parte yo lo pasaba un día era un excelente alumno y además muy buena ¿tiene cargada? ¿tiene cargada? ¿tiene cargada en clase o no? no, no eso sí bendi, bendi una anécdota con él asumía nomás su respuesta que diga la verdad nomás sí 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 él sabe que es cierto y la cuenta de la anécdota bueno ahí no lo hago Fernando Araya es profe de matemática y a mí me iba muy mal pero muy mal no entendía nada pero yo me esforzaba para que me fuera bien entonces estaba en la primera siempre nos estaba atrás y con él estaba en la primera fila y le preguntaba le preguntaba le preguntaba después la prueba y me sacaba un 2 ¿qué es eso?